Espero no confundirte, pero aquí vamos. Toco el timbre y retrocedo dos pasos hacia atrás, porque yo creo que si estoy muy cerca de la puerta, puedo parecer intimidante o no sé, o agresiva. En cambio de lejos, él va a sentir confianza. Luego cuando abre la puerta, le digo, hola, ¿qué tal? Soy Carmen. Me invitan a pasar. Lo primero que hago es preguntar si me quito los zapatos o me dejo los zapatos. Después de eso, nos saludamos, nos damos la mano. Luego me dicen, ¿quiere que te muestre la casa? Yo le digo, claro. En otras ocasiones, ellos me entretienen un poquito más conversando, diciéndome que fui la novedad, le dio mi número y que le dijo que yo era la mejor y que no sé qué. Después de eso, me dicen, ¿por dónde quieres comenzar? Y yo les digo, ¿dónde tú quieras? Empezamos por la parte de arriba de los cuartos, me enseñan los baños. Cuando estamos en la habitación, le pregunto si quiere que le cambie las camas o no. Luego, en los baños, aunque a algunos les da pena, no te muestran el baño completamente, pero yo pido permiso para entrar a ver el shower, cómo está ese piso, cómo está esa tina. Y les digo, déjame verlo porque de acuerdo a cómo está de sucio, son los productos que yo sé que voy a traer para la limpieza profunda. Después de eso, que ya hemos recorrido la parte de arriba, llegamos a las salas, a las cocinas. En las cocinas, observo las parrillas, cómo está la estufa, para también llevar los productos necesarios. Y luego en el basement. A medida vamos haciendo ese recorrido, si el piso es de madera, yo les pregunto, ¿con qué tú limpias la madera? Ellos me preguntan, en caso, pues que yo soy la experta, me preguntan, ¿con qué tú lo haces? Y yo les digo que lo hago con Morphe Oil, pero que es opcional, no es una ley. Y que si a ellos les gusta, pues con un producto diferente, si me lo proveen, yo encantada lo voy a hacer. Porque les dejo saber que al final del día, ellos son los jefes y ellos son los que deciden. Si los pisos de las cocinas son de cerámica, pues me preguntan, ¿qué utilizo? En mi, yo tengo un iPhone y allí en mis fotos tengo un álbum que es de limpieza. He descargado las fotos de Amazon, de todos los productos que yo utilizo. Si no puedo pronunciar bien un producto, yo les enseño la foto y les digo, esta es la lista de todo lo que yo utilizo. Cuando me dicen, ok, me das la lista, yo les digo, te voy a mandar la foto porque es exactamente lo que quiero, eso te voy a mandar. Luego vamos al precio. Inmediatamente ahí les doy el precio. Entonces, ya sea que yo sea considerada porque observo qué carros tienen, hay personas que viven en buenas casas, pero esos carros son sencillos. Entonces, quizás estoy equivocada, pero hay personas que viven en casas pequeñas y tienen buenos carros. O sea, todo depende de cómo yo observe las decoraciones y todo eso. Pues ya les explico cómo va a ser el precio, cómo les voy a cobrar cada dos semanas, cada semana. Ofrezco cada tres semanas y cada mes. Entonces, les voy dando el precio y el deep cleaning será diferente, les digo, porque voy a venir un sábado sin andar corriendo. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. La gente que ya sabe, o que ya ha sido recomendada, o que ya yo he sido recomendada, no tengo que explicarle tanto en el deep cleaning. Porque ya saben, ya le han dicho, mi cliente anterior, ya le dice cómo yo trabajo. Entonces, no es tanto. Pero cuando el cliente no tiene referencias mías, pues le explico cómo yo trabajo en el deep cleaning y que así lo seguiré haciendo. Todas las limpiezas. Después de eso, en mi teléfono tengo la aplicación donde tengo el trabajo hecho por tres meses. Entonces, voy viendo los días sábados que tengo libre o que considere yo que puedo hacer una casa nueva ese día. Y creo que eso es todo. Si se me escapa un detalle, pues yo contestaré las preguntas que me dejen por aquí en los comentarios.